Un cordial saludo compañeros de YouTube, en este video vamos a ver como podemos hacer en Javascript para capturar las coordenadas de nuestro puntero del mouse. Acá en el ejemplo tengo un código cuya URL voy a dejar en el video, que consiste en un círculo que va persiguiendo el puntero del mouse. Es decir, que se posiciona sobre las coordenadas de nuestro puntero. Bien, la idea es hacerlo desde cero. Tengo acá un documento HTML pelado. Y vamos a usar la característica de HTML5, que es el canvas. Vamos a definir el body de nuestro documento. Y dentro de nuestro body, vamos a crear un elemento canvas, cuyo id va a ser, para este caso, my canvas, por ejemplo. Bien. Dentro de nuestro body, Fíjate que hasta ahora no vamos a dar nada. Utilizo la página y no pasa absolutamente nada. Al canvas le vamos a dar un... Tanto una altura, o un ancho y un alto de... 1200. Esto se puede definirlo. Creo que el canvas trae por defecto, si mal no recuerdo, un width de 300 pixeles de ancho. Y de 150 pixeles de alto. Esto, si no se lo define, si es que no se lo define. Por eso, me tomo el trabajo de ponerlo acá por código. Y a continuación, entonces, lo que tenemos que hacer, es... Definir. Podemos definirlo dentro del body, un script. O podemos ponerlo en otro archivo, incluso. Vamos a aprovechar la ventaja de Intelisence de Sublime. Y acá empieza la magia, ¿sí? Vamos a definir... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, es darle al canvas, o dotarlo de funcionalidad, para que escuche, cuando... el mouse se está moviendo sobre él. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es agarrar... Vamos a definir una variable, por ejemplo, que se llama canvas. Y... devolverle una referencia al... al DOM del canvas, digamos. Esto lo hacemos con document, get... element... by id. Aprovechando que tenemos el id. ¿Sí? El nombre del canvas. Entonces, en nuestra variable canvas, ya tenemos la referencia... a nuestro... canvas en el... DOM del HTML, ¿sí? Bueno. Lo segundo que tenemos que hacer, es... definir el contexto, sobre el que va a trabajar, el canvas. y esto se hace... de esta forma. Canvas... getContext... ¿Cómo vamos a trabajar con figuras 2D? Se le pone 2D. Hay otras... otras formas de definir el contexto, entre ellas pueden ser WebGL, y una más, que en este momento no recuerdo cuál es, pero... para el caso, alcanza con esto. Una vez que tenemos esto... a nuestro canvas... que está... cuya variable canvas apunta al dicho elemento, le vamos a agregar... o le vamos a dotar de la capacidad de escuchar un evento. ¿Con qué? Con addEvent... eventListener. ¿Cuál evento? El mouse... mouseMove. Entonces, cada vez que yo muevo el mouse, dentro de mi... de mi canvas, me va a disparar un evento. Y la función que se va a ejecutar, o el oyente de dicho evento, va a ser esta. Una función anónima... que va a ejecutar lo siguiente. Vamos a definir, dentro de esta función, la variable mousePos, y esta función va a recibir... el valor de otra función, que le vamos a llamar... getMousePos. A la cual le vamos a pasar, como parámetro, la variable canvas, que recordá que... es un puntero, a nuestro... elemento canvas del HTML. Y además le vamos a pasar como parámetro, el evento en sí que recibimos, en esta función. Bien. Por ahora, con esto, entonces, pasamos a... Vamos a definir un mensaje. Y le vamos a asignar... un string, mousePosition, que me imprima, que contenga la... la coordenada X. Y la coordenada... Y. En realidad, getMousePos me va a devolver un objeto, con dos atributos, que van a ser X e Y. Por lo tanto, mousePos, que ahora va a saber que va a contener... la variable X y la variable Y. Definamos entonces, la función getMousePos. Recordá, que recibe dos parámetros, unos en canvas, y el otro es el evento en sí. Y lo único que tiene que hacer esto, es devolvernos un objeto, que contenga la posición X, que está por EBT, es decir, que en el evento viene un atributo que es CLAINX, y otro atributo además, que es CLAINY. Estos dos atributos, tanto CLAINX como CLAINY, me van a devolver la posición X e Y del puntero, en un instante determinado. Obviamente, esto puedo haberlo usado directamente acá, asignándole mousePosXEBT.CLAINX, mousePosYEBT.CLAINY, pero esta es una forma, digamos, un poco más prolija, ¿sí? Bueno, entonces quedaría por imprimir por pantalla, por la consola, perdón, cuál es la posición, el mensaje, el mensaje que armamos. Si todo va bien, entonces, fíjate como se me va, cada vez que yo muevo el mouse, se me actualizan las coordenadas, sobre, referido al canvas, ¿sí? El canvas arrancaría más o menos por acá, y tiene una altura y longitud de 1200 píxeles. Si yo me paso de los 1200, fíjate como dejó de tomar el evento, y cuando vuelvo, sigue imprimiendo las posiciones, ¿sí? Bueno, hasta acá todo muy lindo, pero la idea del video era, dijimos, imprimir o mostrar un círculo sobre el puntero del mouse. Entonces, para esto, vamos a aprovechar otra funcionalidad, de lo nuevo, de HTML5, que son, la posibilidad de crear figuras, o formas, dentro de un canvas. Vamos a definir una función, entonces, que se va a ejecutar, cuando se cargue el documento, y esta función va a ser lo siguiente. Arriba de todo, vamos a definir una variable que se va a llamar circle, que va a tener un alcance global, digamos. A esta variable, circle, le tenemos que pasar la referencia, de nuestro canvas. Acordate, que es canvas, getContext, 2D. ¿Por qué? Porque estamos usando figura 2D, y con esto nos alcanza por ahora. Al círculo este, le vamos a dar un estilo, por ejemplo, como, lo tengo acá, en mi field, que sea semi-transparente, y de color un tanto celeste. ¿Cómo hacemos esto? Las formas, en lo que son los objetos canvas, tienen una propiedad que es, fillStyle, la cual recibe, un objeto de tipo color, color de tipo, del CSS. Una forma de definir este objeto, podría ser, RGBA, el cual recibe, tres parámetros. El primer parámetro, la cantidad de rojo, el segundo parámetro, la cantidad de, verde, y el tercer parámetro, la cantidad de, azul. A su vez, hay un cuarto parámetro, que define, el nivel de, de transparencia. Bueno, una vez que definimos el estilo, lo que queremos hacer, es que cada vez, que, que yo paso el mouse, o lo muevo dentro del canvas, el círculo, persiga, al puntero del mouse. Entonces, dentro de nuestro oyente, dentro de la función, oyente, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que limpiar nuestro canvas, y vamos a hacerlo así. Vamos a hacer, circle, siempre tenemos que usar esta función, beginpatch, cada vez que queremos empezar, a buscar algo, alguna forma, dentro de nuestro canvas. Lo siguiente que tenemos que hacer es, definir la forma de nuestro canvas, que dijimos que iba a ser un redondo, y esto se define con la función arc. Esta función recibe, los siguientes parámetros. Vamos a decir que, como dijimos, que el círculo va a seguir nuestro, nuestro, nuestro puntero del mouse, tiene que recibir, las coordenadas, X e Y, de nuestro puntero. Y estas están dadas por, mouse, pos, X, mouse, pos, Y, y además de eso, los parámetros siguientes, son estos, para la función arc. El radio, de nuestro, del círculo, el ángulo donde comienza, y el ángulo donde termina, en radianes. Este ángulo, si estamos hablando de radianes, es la constante pi por 2, es decir, 180 por 2, 360, perdón, 3,14 por 2, es algo así como, 7, como 28, etc. Y además, la función arc, recibe, un último parámetro, que, define, como se va a dibujar, como se va a rellenar, el círculo. Si es true, el círculo se empieza a dibujar, en sentido, antihorario, y si es false, en sentido horario. bueno, y por último, tenemos que decirle, que dibuje un círculo relleno, y esto lo hacemos con la función fill. como pueden observar, eh, los círculos, se están dibujando, y están siguiendo al mouse, el tema es que, no se están borrando los círculos, cada círculo que se dibuja, queda, dentro de nuestro canvas. para, evitar esto, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, antes de empezar a dibujar, cada círculo, vamos a limpiar nuestro canvas, y esto lo vamos a hacer, eh, con la función, clear rect, que limpia un rectángulo determinado, y recibe los siguientes parámetros, la coordenada donde comienza, o el punto donde comienza, que es 0, 0, para nuestro caso, el ancho, y, el alto, si no me equivoco, si mal, no me equivoco, entonces, si ahora corremos, voy a grabar, voy a salvar esto, y voy a, actualizar la página, y vamos a ver que pasa, bien, finalmente lo logramos, cada vez que yo muevo el mouse, se está limpiando el canvas, y está dibujando el círculo, que en, cuyas coordenadas serían, el puntero del mouse, la verdad que, es un, tanto tonto el ejemplo, pero, puede ser útil, determinar donde, cuál es, el, las coordenadas del puntero del mouse, y particularmente, es muy útil cuando se están desarrollando juegos, donde se usa el mouse como, como instrumento para la jugabilidad, y bueno, eso es básicamente el video, espero que te sirva, y nos vemos en la próxima, y chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!